Anunciamos entonces la Bostra de la Semana del Anteproducción. Ahora una información que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, sobre todo porque ya el Tribunal Constitucional había prácticamente confirmado la inhabilitación de Inés Tello y de Aldo Vásquez. Dice lo siguiente, referente al señor, al doctor Antonio de la Aza, que es el presidente de la Junta Nacional de Justicia. Asunto, declina de aceptar el cargo de miembros titular de la Junta Nacional de Justicia en las actuales circunstancias. Este es, es grato saludarlo y dar respuesta al oficio número 105-2024. Vamos a leer la parte resaltada abajo. No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento en las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia como es de conocimiento público. La extrema gravedad de las presentes circunstancias viene configurada por la intervención del Tribunal Constitucional que viola de modo flagrante la carta fundamental de la cual es el guardián último. Bueno, no ponemos aquí el nombre, pero esto lo manda el señor Abraham Siles, quien había sido designado para ocupar uno de los cargos de Inés Tello o de Aldo Vásquez. Lo ha publicado a través de sus redes. Abraham Siles no acepta integrar la Junta Nacional de Justicia. No estoy disponible para ocupar vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de instituciones. Así lo indica la carta enviada por este abogado. Abraham Siles entonces declina a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Este señor es otro de esos falsos dignos. Ahora nos viene con el cuento de que él no puede ocupar una vacante que ha sido generada, dice, de manera tan arbitraria e inconstitucional. Hay que ser bien sinvergüenza, realmente. O sea, este señor envió una carta en la cual plasma falsedades. O sea, ¿cómo es posible decir tantas mentiras juntas de una sola vez en una sola carilla? O sea, hemos visto la carta de Siles. Pónganla, por favor, en producción nuevamente, por favor, aquí para verla. Dice que hay un deterioro democrático y que está en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia. Esto no es cierto, pues. Este señor se presenta como una especie de, caramba, yo soy tan digno que no puedo entrar a un espacio en el cual se ha generado violando la Constitución, violando la ley. Y como yo soy demasiado digno, no puedo entrar a ensuciarme en ese espacio que ha sido corrompido por personajes que violan el Estado de Derecho, pisotean la Constitución, como son los miembros del Tribunal Constitucional. Eso no es cierto, en absoluto. La verdad del asunto es que el señor Abraham Siles renunció hace tiempo a su condición de miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia para postular al cargo de juez de la Corte Suprema. O sea, fíjense el grado de cinismo. Y no estoy hablando de la escuela cínica de la filosofía, que hablaba de la moral socrática. No, no. Estoy hablando del cinismo en el sentido de la sinvergüencería. Es impresionante, ¿no? Soy demasiado digno, no puedo entrar. No, señor. Usted es tan indigno por el solo hecho de mentir, diciendo que el Tribunal Constitucional ha dictado esa resolución que deja sin efecto la medida cautelar, que indignamente, colisionando con la Constitución, le pretendió enmendar la plana al Parlamento de la República, que había actuado de manera impecable. Aquí nosotros no defendemos a personas, ¿no? Aquí nosotros defendemos la Constitución y las instituciones. Eso es lo que nos diferencia de toda esta mesnada, mesnada de asnos con las orejas tan largas, y las colas tan prominentes, que asemejan realmente una figura casi, casi, como la de Baphomet, demonios todos ellos. En fin, llegará el momento en que nuevamente volvamos por el cauce y la senda de la verdad, y cuando la mentira, dicha de la manera tan alegre, tan libre, tan distorsionadora como lo hace esta gentusa, que merece todo el desprecio moral que corresponde, pueda ser exhibida ante los ojos de una sociedad realmente educada y culta, que es lo que no tiene el Perú. Y yo nuevamente aquí, de manera pública, vuelvo a emplazar e invitar a la señora Inés Tello para que venga este programa. A ver, vamos a conversar sobre sus interpretaciones de la Constitución, del artículo 156, inciso 3. Nuevamente a ti, Pepe Ávila. Ya no mojes tus pañales. Ya no te asustes. Vamos a hablar sobre tus relaciones con el ministro Chero cuando tú eras asesor legal de una minera, y que fue la razón por la cual, en tráfico de influencias, te viste acorralado y haciéndote al digno también de ir a mejor renuncia. Vamos a hablar sobre el tema. Están invitados.